Hola amigos de Como Dice el Dicho, yo soy Marielly y mi personaje es Emma, la cual es la mejor amiga de Daniela y le da consejos, nunca la deja sola, siempre la apoya en cualquier, cualquier momento y pues bueno, no se pueden perder este capítulo porque si te gustan las mascotas, este capítulo te va a encantar y recuerden que los dichos son de todos y tú les das vida. Bye. Con tu mano tiraría.